Bueno, soy Edith Chaparro, soy de Santiago del Estero, vivo en un pueblito del interior que se llama La Aurora, pero trabajo en una organización que se llama Asociación de Familias con Identidad Huerta, está formado por promotores voluntarios del INTA, pequeños productores y huerteros. Más que nada nuestro trabajo consiste en acompañar a las familias, haciendo las huertas familiares, más que nada vamos en el camino de la agroecología, así que tratamos de hacer todo lo que sea reciclado de basura y otras cosas que podamos reciclar, que creemos que hacen un aporte al medio ambiente. Bueno, también estamos involucrados en muchos grupos, así que bueno, hacemos de todo un poquito en lo que podemos y feliz de estar aquí en Córdoba acompañando este movimiento, soy nueva realmente en el movimiento, pero me siento muy bien compartiendo con esta gente, así que he participado en varias reuniones y me gusta mucho este tipo de cosas, que se valore la cultura de cada territorio, que se trabajen los territorios, que se conozcan lo que se hace en los territorios, porque la verdad que a veces en el territorio hay mucha sabiduría, pero pasa como desapercibido, porque nadie sabe qué cosas hay en los territorios, y está bueno que en estos tipos de eventos y esas cosas, uno pueda contar lo que tiene cada uno de sus cosas, porque cada uno viene con su saber. Aprendemos cuando venimos, pero también nos lleva una carga de cosas para nuestro territorio, y está muy bueno ese intercambio de saber, y eso creo que es lo que nos gusta. Justamente, esa es la segunda pregunta, ¿qué te llevas de este encuentro? ¿Qué te quedó resonando así en la cabeza, en el corazón, después de haber compartido tres jornadas de mesas, de charlas con los compañeros y con las compañeras, de debates? ¿Qué te parece que te llevas de este encuentro para tus pagos? Me llevo mucha energía, mucha sabiduría, sobre todo llevo una emoción muy grande, porque ver a esta juventud que tiene tanto empuje, o sea, contagia, y, ah, ¿dónde están nuestros jóvenes que no están de esta manera? Entonces, nos gustaría que pase eso en nuestro territorio, que también tengan esa chispa y esas ganas de transformar el territorio, porque la verdad que son ellos los que van a transformar nuestro territorio. ¿Y hay algo que te parezca que ha tenido poco tiempo o poco lugar en este encuentro y que te gustaría que en un próximo encuentro se le dé más prioridad? Hay muchas cosas que uno quisiera que se hagan, pero bueno, también tenemos que ser conscientes que venimos de diferentes lugares, venimos con algunos con problemas para llegar, con los transportes y todas esas cosas, pero ahí venimos cansados también, bueno, es lógico que a veces se retrasen las cosas y que se tenga que reprogramar, porque no todo sale a la perfección, pero estuvo muy bueno, es la verdad que me gustó mucho. Bueno, muchísimas gracias a ellos. Gracias a ustedes por recibirnos.